Aquí va la comidita de nuevo, una manzana que parece un garbanzo, de lo pequeñita que es. Y aquí va así, notita. Pues nada, hoy me voy a Chile. Mi mujer se va. ¿Y ahora ha llegado? No, tardó un día en llegar. ¿Por? Está lejísimo, yo creía que estaba más cerca. ¿8 horas? No, tardó 3 horas a Houston, luego allí espero 3 horas y luego... ¿A Houston? ¿Dónde está Houston? Sí. En Texas. Y te espero 3 horas ayer en el aeropuerto, madre mía. Y luego... ¿No? Entonces mamá va a estar en Texas. Sí, pero no sale del aeropuerto. ¿Y luego nueve más o seis más? Nueve, nueve más. ¿Nueve horas y diez más? Perdona, es más que ir a España. Sí. Bueno, no, no hace 15, pues lo mismo, lo mismo que en España. ¡Viva, viaje! Que tengas un buen viaje a Chile, mamá, te quiero. Un beso. Yo vengo en un rato. Chao, mamá. Sal por ahí, ¿vale, hijo? Chao. Que tengas un buen viaje. Yo te escribo, ¿vale? Vale, mamá. Chao. 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 ¿Y la chaqueta? Toma. Tomala. A la chaqueta. Chao, mamá. Chao, cariño. Chao. Qué sensaciones más raras tengo de como de gusto por un lado digo, ay, sí, me viene un poco bien desconectar. Yo creo que a todo el mundo, a todo el mundo que conozco yo por lo menos, te viene bien desconectar a veces de tu vida y hay gente, pues, que no puede hacerlo muchas veces. Yo puedo hacerlo una vez al año, tampoco, pero sí que viene bien. Y por otra, tengo esa contradicción de, por una parte como, no, pereza no, porque a mí me encantan los cambios. Me encanta conocer gente nueva, sitios nuevos, situaciones nuevas, eso me encanta. De hecho, estamos aquí, Antonio muchas veces dice, ay, si nos quedáramos otro año más, porque él tiene una visa por tres, podríamos estar un año más. Yo ya que, fijaros que esto es un paraíso y es maravilloso. Yo ya necesito cambiar. Nosotros hemos vivido en siete casas. Necesito cambiar todo el rato. Algún psicólogo diría que huyo de algo o algún psicólogo menos dramático diría que busco todo el rato. Es que, es que todo tiene su, su cosa. ¿Verdad que todo puede ser por algo negativo o por algo positivo? Aquí un psicólogo chungo diría, no estás a gusto con tu realidad, por eso buscas cambiar, por eso buscas para arriba, para abajo, tal. Y un psicólogo así más amigable diría, te gusta el cambio porque el cambio es bueno además. A veces, para los bebés, ¿no? Que lo que les viene bien es la rutina. Pero eso me diría, pues es que estás buscando cosas nuevas para, yo creo, lo segundo. Yo creo que me gusta tanto cambiar, no sé por qué, la verdad, porque tampoco me vienen de nada de pequeña ni nada. Yo he tenido una infancia muy estable y muy tranquila y muy buena, pero sí que es verdad que, hombre, hay gente que cambia de pareja todo el rato, pues yo cambio de realidad, de casa, de trabajo. De trabajo, sí, porque en el teatro cada vez haces una obra distinta. Ya viene Antonio. Y nada, chicos, en el aeropuerto voy a grabarme, porque esos momentos del aeropuerto de soledad, que te hace ver tu vida con perspectiva. Hola. ¿Qué tal? Les he contado un rollo... Sí, bueno, eso es lo que les gusta. Un rollo patatero. ¿Qué les has hablado? De los cambios en la vida, que a mí me gusta mucho cambiar. Y que un psicólogo chungo me diría, es que huyes de tu realidad. Y un psicólogo majo me diría, es que buscas para nutrir tu vida, eso es bueno. Yo que sí. Se molaba más cuando no había que comparar tus decisiones con lo que te diría un psicólogo, ¿verdad? O un psicólogo, ¿verdad? Un psicólogo. Un psicólogo. De todas maneras, si huyes de tu realidad es porque no te mola y la quieres cambiar, ¿no? No, pero es que eso diría un psicólogo chungo. Ya, pero da igual. ¿Qué decir si...? Yo no huyo de mi realidad. Yo la transformo... Joder, anda, que tú no eres experto en... Sí, pero que lo que te digo es que ni siquiera sería malo huir de tu realidad. Claro. Porque de repente quieres cambiarla o quieres mejorarla, ¿no? Sí, pero ya sabes tú que un psicólogo chungo buscaría para... y un psicólogo bueno te ayudaría y te animaría. Pero bueno, esto es un trabajo. ¿Te vas por trabajo? Eso sí, sí, claro. Me voy por trabajo y además que a mí es que me suena mucho lo de un mes. Pero son como las dos primeras semanas que impresionan. Luego ya, porque para mí sí es mucho tiempo. Claro, los cuatro días ya te olvidas y estás ahí adaptada. Eso es lo bueno de ser humana. A los cuatro días, a lo mejor te da un poco de penita los dos primeros días y ya está. A ti te pasaba al revés, ¿no? No, no, no. Me pasaba eso. A que te daba penita al principio. Tenía tres días, fatal. ¿Me pasa al revés? Sí. Cuando me he ido de gira, yo al principio, ¡ah, qué bien, la novedad, tal! Y luego me empieza a entrar una pena. No sé, yo como Marina era muy pequeñita, cuando me iba a los festivales, y eran siempre diez o doce días de festival, me costaba porque además como los festivales son como burbujas, son como cosas irreales, donde se juntan mucha gente para vender sus películas y promocionarla y tal. Yo me iba de una realidad que era estar con la niña pequeña y tal, que me parecía tan intensa y tan... Real. Tan real, sí. Último desayuno por ahí, por lo menos, hasta que vuelva yo de Chile. ¿O vas a desayunar tú por aquí también? Hasta que vuelvas de Chile no vuelvo a desayunar aquí. Así me gusta. Yo me he pedido un té, un English breakfast hoy, y me traigo mi pan de centeno. Y pido aquí mantequilla y me la regalan. Yo me he pillado frutita, sandía y uvas, y un zumito natural de limón con kiwi. Pone Rose, Rose. Tu Antonio cantando es muy enamorable, la verdad. Un saludazo. Es que sí, es que yo cuando canta Antonio, de verdad, que digo, no puede ser que este barítono esté enamorado de mí. ¿Estáis seguros? Luego hay gente... ¡Pajaro, olero! ¿Tú qué vas? Un poquito alumbrado. Hay gente que pone que le gustan más los vídeos, porque Antonio ha hecho como una encuesta, si os gustan más largos que cortos. Y estamos repartidos, ¿no? No estamos repartidos. El 70% de la gente los prefiere más largos. ¿Ah, sí? 70%. Yo he clicado contrario. Es que yo normalmente en YouTube... No en los comentarios. O sea, en los comentarios... Ya, en la encuesta, sí. En los comentarios está como 50-50, pero luego, porque la encuesta tú puedes clicar si los prefieres largos o cortos en YouTube. Claro. Y la gente que ha clicado... Hay mucha más que prefiere vídeos largos. Pero imagínate, si estas tres días que te los pierdes, se te acumula ahí una de minutos... Yo creo que lo mejor es hacer vídeos de 8 a 11 minutos y luego, de vez en cuando, uno largo. ¿Qué te parece? Como lo hacemos. Es lo que hacemos. Vale. Entonces, ¿para qué preguntas? La pobre gente contesta. No, pero pregunto, porque yo tengo curiosidad por saber si de repente les gustaría vídeos largos diarios, que a nosotros nos cuesta mucho más, porque son 25 minutos que tienen que tener contenido, ¿no? Claro, claro. Nos cuesta mucho, pero lo hacemos por amor. Claro. Mira lo que ha puesto 92.000, que se llama. Ese baile de Olga es lo mejor de todo el canal, Antonio. Después del momento espagado de hace unas semanas que parecía insuperable. Por cierto, Antonio edita y canta genial. Sí, pero otro me ha criticado porque dice que hay cosas que tú querías cortar y no las he cortado, pero es que quedaba tan bien sin cortar. Ah, es que claro, yo digo, aquí cortará y luego me veo ahí poniéndome, pero bueno, no me importa, porque es lo que tienes. Es lo que tienes. Yo no subo un vídeo sin que Olga le dé el visto. Yo no. O sea, que yo edito. Qué gusto haberte encontrado a Irene y tener la suerte. Ah, esta es del Hotel Coronado, que dicen que Irene cuenta las cosas genial, que es verdad, y que nos cuente y nos narre más cositas. Irene es que es una gozada haberla conocido. Me va a dar una pena irme de aquí con todas estas amigas mexicanas tan majas y españolas. Mi querida Olga, eres la princesa más linda de todas, que tu carisma es especial. Me dice Taigual y Rivas Hernández. Qué rica, por favor. Muchas gracias. Yo también me enamoré de Antonio cuando canta. Antonio. Fajaro, olero, tú que vas. Un poquito alumbrado. Oye, canta, mira, cada vez que en casa alguien dice Argentina. Adiós, muchacho, compañero de mi vida, farra querida. Lo que pasa es que no me sé bien las letras. Bueno, pero en mi casa nadie puede decir la palabra argentina sin que él, cántese. Mi Buenos Aires, querido. Vámonos. Venga, que hay que hacer la maleta. Hay que coger la maleta, hay que agarrarla, perdón. Y nos vamos. Qué nervios, me quedo solo. ¿Qué voy a hacer? Mandadnos recetas. No, mandad recetas. Fáciles. Mandadnos ánimos. Mandad recetas fáciles, chicos. Mandad mensajes bonitos. Para las cenas y las comidas. Como Olga, que es muy dori, cuando se va a un sitio se olvida, mandadme mensajes bonitos como si fuerais Olga. Sí. Como diciendo, cariño, ¿qué tal estás? Tal cual, porque es que a esta se le olvida. Yo en cada vídeo te voy a hacer una dedicación. Una dedicatoria. Perdón que te haya corregido. Más, más comentarios machacándome. Bueno, como veis, Olga ha cambiado la maleta en el último momento. Se ha dado una un poquito más grande. Me la he transportado a toda esta, porque va medio vacía, ¿eh? Esta no pesa mucho, ¿no? Ábreme el coche. Cris. Mami. Soy Olga. No, está llegándome Antonio al aeropuerto. Dime, ¿me oyes, mami? ¿Que papi ya ha llegado? Claro, pero bueno, yo hablaré contigo a menudo, porque mañana te llamo cuando llegue y como grabaré todo, Whatsapp y con Wi-Fi. Yo voy a poder llamar por Whatsapp si tengo Wi-Fi. Sí, yo vuelvo el día 11. 12. 12, el 12, mami. Dentro un beso. Vale, un besito, mami. Chao, chao. Aquí está American. Porque me cuesta encontrar las cosas. American, British. United Airlines. United, vale, pues vamos a United. United Airlines. Ay, cariño, no te vas a poder bajar conmigo, ¿eh? Me vas a dejar aquí abandonada. Qué pequeñito es este aeropuerto. Y además se factura como en la calle, ¿eh? Sí. Yo creo. En Canadá. Ay, madre mía. A ver si nos vamos. Ah, no, United está ahí. Ahí está United. Ay, qué pena, Olga, de verdad. A Hawái no. No, ahí está United. Un poco de adelante, ¿vale? Por es Hawái, vale. Vamos un segundo. Chao, pásalo bien, Olga. Chao. 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 Gracias por ver el video.